Con gran éxito concluyó la Cumbre Tajín 2024, semilla de la posteridad. Desde el pasado martes atrajo a visitantes de 17 estados y 8 países, de acuerdo con los registros de entrada. En tanto que el viernes y sábado, desde muy temprana hora, la afluencia de las filas fue kilométrica. De igual manera, el arribo a la zona arqueológica de El Tajín, por lo que se espera que próximamente las autoridades estatales informen de las cifras finales que podrían superar a las del año pasado. Las actividades del Festival de la Identidad iniciaron desde el pasado 19 de marzo, centradas en preservar y difundir la riqueza cultural del pueblo totonaca mediante rezos, ritos, purificaciones, muestras, talleres, juegos, conversatorios, recorridos, ceremonias, danzas y muestras de cine. Otro atractivo de este evento cultural fue su cartelera musical, que por las noches se concentró en el nicho de la música y que respondió al gusto de las personas. Con la presentación de más de 12 artistas nacionales e internacionales, pasando por todos los géneros como pop, rock, urbano, electrónica, a fin de brindar una experiencia musical inigualable, cerrando con la presentación estelar de Moenia y Mau y Ricky. RTV, más noticias.